¿Cómo he resuelto el tema del goto? Puesto que es una instrucción que no existe en Python, la he puesto como hacemos en el pseudocódigo, cosas que el tiempo resolverá o cosas que yo resolveré con el tiempo. La realidad es que, como no sabía, porque aquí no tenemos número de línea, pues le he dicho un goto if, podría ser un retorno arriba. ¿Cuál es la ventaja que tiene Python y tienen los lenguajes modernos que han huido del goto? Lo que han hecho es que esta estructura siempre la podríamos ver así, goto arriba, entendiendo por arriba bt al principio o goto al principio. Por tanto, esto, lo que han hecho los lenguajes, es hacerlo implícito. Lo quitan y se entiende que esta estructura, esta no, porque es un if, pero si la palabra clave es while, mientras, este bucle ya se ha convertido en un bucle while y de hecho es lo que significa, mientras esta condición sea verdadera, se ejecutarán estas líneas. Si en estas líneas no cambia nada, esta condición será verdadera para siempre y esto será un bucle infinito y eso será cosa del programador. Pero si tenemos el cuidado, como hemos hecho aquí, de poner un cambio que haga que la condición cada vez sea distinta, es decir, hacer avanzar el mes, si tenemos ese cuidado, más tarde o más temprano este while, esta condición, dejará de producirse y se saldrá. Entonces se llama bucle while porque literalmente esto es un mientras. Mientras, con para mes, sea menor que el mes menos uno, mientras sea cero, mientras sea uno, mientras sea dos, mientras sea tres, mientras sea cuatro, mientras sea cinco, mientras sea seis, mientras sea siete y mientras sea ocho, me los va sumando. En el momento que se convierte en nueve, y para eso está esto, me salgo del while. Así que como veis, la estructura del goto sigue existiendo, pero está de forma implícita y ya no dejan que los programadores metamos mano y lo rompamos. Entonces, este es nuestro bucle while.